Bienvenidos a Famosos TV. Sálvame ha podido dar con la clave para llegar a entender el comportamiento de Anabel Pantoja en el encuentro que tuvo con el negro en la isla de supervivientes. Anabel quería animarle porque sabemos que Omar está pasando una de las peores rachas dentro del concurso, apenas sin fuerzas y con constantes mareos. El novio de Anabel ha tirado la toalla, comentando en alguna ocasión que el concurso le ha superado y que no tiene fuerzas para más. Anabel sabía cuál era su trabajo, levantar el ánimo a su chico para que sacara fuerzas donde no tuviese y aguantar esta recta final. En Sálvame han dicho el porqué de este interés de Anabel en contarle todo de fuera, sin ningún tipo de complejos, aún sabiendo que está prohibido, y hacer que su novio sea otro dentro del concurso, tras su visita. El causante de todo esto no es otro que el dinero, sí, el dinero, pero no el del premio, sino el que se habría dejado Anabel Pantoja para ir salvando a su pareja. El programa hace una estimada y ronda los 12.000 euros. Que Anabel Pantoja habría gastado en llamadas, mensajes y en todo lo que haga falta para que su chico continúe en la isla. Gemma López fue un paso más allá. Se piensa que la vida es Instagram y se cree que vive constantemente en un stories. Ya no existe la vida para ella, por eso se olvida de que hay normas y que no se puede hablar. Suscríbete, dime en comentarios que piensas de que Anabel se haya podido gastar en llamadas para salvar Omar, lo que mucha gente gana en un año, comparte, acuérdate de activar las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.